Sin duda una de las criaturas más populares son los zombies, aquellos seres que regresan de la muerte para aterrorizar y comer seres humanos, películas como la noche de los muertos vivientes y series como The Walking Dead han sido fructíferas abordando este tema, sin embargo, parece que todo este fenómeno se encuentra en las escrituras de la Biblia, ya que hay varios textos que hacen referencia a estos seres. El Pentágono en Estados Unidos, desclasificó un plan que les permite contraatacar, en caso de que ocurra un ataque de zombies que irrumpa la paz sobre la tierra, el plan para recibe el nombre de Complan 888. ¿Pero qué dice la Biblia de los zombies? Según el Evangelio de Mateo, cuando Jesús muere en la cruz, de repente comienzan a salir los muertos de los sepulcros y caminan por las calles de Jerusalén hasta el punto que son vistos por muchas personas. Mateo 27, 52, 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Muy pocos creyentes cristianos se atreven a negar este hecho literal, los que lo hacen suelen aludir una especie de parábola o interpretación paralela sobre el día de la resurrección o el ya clásico rato, del cual serán objeto los cristianos verdaderos para ascender a los cielos. Pero en su gran mayoría de verdad creen que hubo en esa época muertos vivientes, caminando por las calles de Jerusalén. Estas resurrecciones de Mateo no son las únicas que describen los evangelios. La resurrección de Lázaro, Juan 11, 38, 44. El hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, 12, 16. Y en el Antiguo Testamento la clásica resurrección de un niño en Serepta por parte del profeta Elías, un rey es 17, 17, 24. En estos tres casos de resurrección vemos que son claramente explicados por sus escritores, pero en el asombroso caso de Mateo, solo son mencionados como de pasada, sin darle casi importancia al suceso. Pero sin duda alguna dos textos que alertan sobre la posibilidad de seres que no morirán, son los que se encuentran en los libros de Zacarías y Apocalipsis, los cuales contienen dos citas bíblicas que aterran al momento de leerlas. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9, 6. Esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Zacarías 14, 12. De esta manera, todo encaja con los zombies que las series nos han permitido conocer, ¿será que los creadores de estos personajes se inspiraron en las santas escrituras o solo será coincidencia? ¿Estaba la Biblia anticipando la llegada de los zombies? La respuesta es no. En la Biblia no aparece ninguna referencia a que los cadáveres puedan revivir y vivir en un constante estado de descomposición. Se suele mencionar que Zacarías 14, 12, predice un inminente apocalipsis zombie. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. La palabra plaga, que se traduce de la palabra hebrea marjetá, literalmente significa pestilencia, o sea, una enfermedad. Teniendo en cuenta las tácticas de guerra actuales, es completamente posible que este versículo se refiera a una guerra biológica, o bien podría tratarse de una plaga diseñada especialmente por Dios para esta situación. Cualquiera que sea el caso, un juicio que pudra la carne viva de los huesos y el fluido de los globos oculares es horrible, sin embargo, no significa un apocalipsis zombie. Sin embargo, la resurrección es algo totalmente diferente. La resurrección es volver a la vida después de estar muerto. Una resurrección tiene como resultado un cuerpo vivo y funcional. La historia de la Biblia nos habla de muchas personas que volvieron a la vida física normal después de morir a causa de la vejez, la enfermedad o las heridas. Estos son casos de resurrección, no de revivificación. Después de ser resucitados, estas personas vivieron hasta completar su vida natural. Ellos no vagaban atacando a la gente en búsqueda de materia craneal. Dios permitió que estas personas fueran resucitadas de entre los muertos para mostrar su poder y glorificar a su Hijo, Jesús. Algunas de las resurrecciones que se registran en las Escrituras se encuentran en un rey 17, 12, 24, Mateo 9, 18, 26, y Juan 11, 38, 44. Todas las personas que resucitaron de entre los muertos en la Biblia finalmente murieron de forma natural al final de su vida, a excepción de Jesús. Jesús fue crucificado en la cruz y un soldado confirmó su muerte cuando le atravesó el costado con una lanza. José y Nicodemo tomaron el cuerpo y lo colocaron en una tumba cercana, Juan 19, 34, 42. Tres días más tarde, se descubrió que el cuerpo de Jesús no estaba, con las telas del entierro bien dobladas. Aunque la mayoría de la gente pensó que el cuerpo había sido robado, rápidamente se supo la verdad. Jesús estaba vivo, había resucitado, después de vencer la muerte por sí mismo. Jesús se apareció en persona a muchos testigos, e incluso les permitió tocar las cicatrices en las que su cuerpo había sido atravesado, Juan 20, 26, 29. Lo que la Biblia nos cuenta sobre la resurrección de Jesús tiene como objetivo ayudarnos a entender y creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que por medio de la fe podemos tener vida en su nombre. Jesús no regresó en estado de descomposición. Estaba y está totalmente vivo y lo estará para siempre. Esto no es ficción. Es la verdad de la palabra de Dios. Romanos 6, 9, dice. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñó ya más de él. Los vudús de Haití y África siempre han creído que son los brujos los que reviven y controlan los muertos. Además, en las mitologías y leyendas hay muchas referencias a los fallecidos que vuelven a la vida cuando todavía están muertos. Fue Bram Stoker, en Drácula, quien inventó el término muerto viviente. En Frankenstein, de Mary Sheehy, se habla del mismo concepto. Pero todos estos son historias ficticias. Con esto finalizamos el video, espero que les haya gustado, esto fue la tierra de los muertos, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!